Para entender mi dolor, al inspirar tu calor, el aire y quema mi interior Si respiras me oirás, soy un murmullo que el aire lleva, un seco agónico Vemos la gota que será, grito y verdad Y se llenará y caerá, estallarán las palabras negras y lejos del amor En la cornisa no hay más que caminar y alejarte al fondo, blanco pedestal Y cómo llegó el huracán, cómo evitar la tormenta y cómo poderte alcanzar Si vemos la gota que será, grito y verdad Se llenará y caerá, estallarán las palabras negras y lejos del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!